Música 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 ¿Qué tal si te adiestras y soy la persona que tanto esperabas? ¿Qué tal si no tú no se vuelve lo nuestro? ¿Qué tal si mejor nos quitamos la duda con un grande beso? ¿Por qué no intentarlo si nosotros queremos? ¿Y qué tal si funciona y no sonríe el amor? Si vale la pena, por mí no hay problema dar el corazón Enamorarse otra vez, como la primera vez ¿Y qué tal si funciona lo que siempre quisimos? No pienses que es tarde, yo quiero quedarme una vida contigo Dame una respuesta ¿Qué tal si te arriesgas a ser feliz contigo? ¿Qué tal si funciona? No pienses que es tarde, yo quiero quedarte con un grande beso No pienses que es tarde, yo quiero quedarte con un grande beso ¿Qué tal si te arriesgas a ser feliz contigo? ¿Qué tal si te arriesgas a ser feliz contigo? Lo vamos a seguir, ¿verdad? Muy bien Porque esta canción Esta canción Es la más bonita que tengo Y si vienen con su pareja Quiero que lo abrocen O le dan un beso en la boca En este momento Mucho amor, mucho amor Con trazo te encontré No sé Pero quiero quedarme contigo Si eres el camino del destino Si eres el destino Te bendigo El ejemplo vivo Que Dios Ha sido bueno contigo A todo y coincidí Tanta gente Y al final Estás aquí Aquí Conmigo Para siempre La vida me ha enseñado Con lo que me ha pasado Que las cosas Siempre tienen un porqué Mírame Después de estar hecha en pedazos Ahora estaré entre tus brazos Tanto que esperas Y ahora que has llegado Tanto que te debo agradecer Mírame Los miedos Los miedos desaparecieron Y ya está nada más Volvieron Pues como Tanto que Qué preciosidad Qué bárbaro ¿Dónde están esos corazones rotos esta noche? Esta canción es para ustedes Y se las canto con mucho cariño Porque no los puedo abrazar en este momento Está reciente tu adiós Y aún me dores Pero como Tal vez De amor Nadie se muere Aunque tú creas que Yo jamás iba a poder Con mí misma valerme Me dejaste el corazón Te esperas a lo Pero ya Acaso lo peor Y he juntado Con sus pedazos De amor Que no pega Aunque ya no queda igual No la pierna No intentarlo Esa Con que se pega un corazón Cuando está roto O que me sirva De que con Los besos Alguien que me ame Y me devuelva La autoestima Alguien que trate De curarme Las heridas Aunque se pega un corazón Esos pedazos No sé si puedan Otros brazos Deparando Yo por mi parte Te borré De todo su lado Y voy en el proceso De irme olvidando Aunque se pega un corazón Ojalá que un nuevo amor Pueda lograrlo Con que se pega un corazón Cuando está roto Ojalá que un nuevo amor 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 Gracias.